Música General Cabrera, gran recaudación para el hospital. Fue la catorceava cena show de la cooperadora del hospital Dr. Rinaldo J. Amaino. Al evento asistieron alrededor de 400 personas. Gran parte del dinero de las donaciones fue entregado por la cooperadora de la guardería municipal Rinconcito Alegre. Decreto a favor de la igualdad. Diversos municipios del sur cordobés se adhirieron al decreto 657-17. El mismo establece el 17 de mayo como el Día Provincial de la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. El objetivo es fomentar un cambio cultural que deje atrás conductas discriminatorias y que permita orientar prácticas desde el paradigma de los derechos humanos, de género y de la diversidad sexual. Música Música